Esta noche en el desafío 20 años podremos ver el desafío a muerte donde se enfrentarán del equipo pibe Carolina y Jerry, del equipo Tino, Belvin, Natalia, Alejo, Luisa, Darlene y Sensei. Esta será una noche de infarto muy decisiva porque ya este es el último ciclo del desafío, el último desafío a muerte. Se vienen las competencias ya en dos, prácticamente estamos en la final. En el avance se nota que llevaron hasta la copa para que los participantes se motiven y vean que su nombre está escrito en esta copa, le hagan todo lo que esté a su alcance. Es muy poco lo que nos dejan ver los avances pero vemos que los participantes la están dando toda, toda. Posiblemente si se cumple lo que decía el spoiler que salga Alejo y Luisa, pues sabemos que son los que menos rendimiento han tenido y el vi Natalia. Pero Natalia, como es tan suertuda, puede que siga en competencia. ¿Y ustedes quién creen que gané hoy? Déjenmelo saber en los comentarios.